Cuando crezcan, puedan tener las mismas oportunidades que tú. Seguro Sura, no necesitas nada nuevo. Sura, asegúrate de vivir. La fuerza, la dedicación y el empuje de quienes se esfuerzan al 100%, ahora tienen una aliada para producir al 125%. Nueva CB 125E de Honda, una motocicleta diseñada para los trabajadores colombianos. Porque los que se esfuerzan más, necesitan mucho más. ¿Te acigas de noche u qué? Ah, pero el rubro se nos pega. Él siempre está bien acompañado. ¿Y da con Laurita? Obviamente que sí, además está cumpliendo. ¿Y habrá mesa para todos? Sí, apretaditos, cabemos todos. Apretaditos bien rico, como tus doritos de siempre que ahora también vienen apretaditos. Con bubble crunch, sabor a limón, taquero y barbecue intenso. Existe un país donde la gente sueña con los ojos abiertos. En el que se puede vivir 100 años, en un pueblo que no existe. Donde un reno y cuajo es un personaje muy tieso y muy majo. Existe un país donde siempre hay motivos para sonreír. Un país que está muy cerca del cielo. Existe un país en el que aprendes del que menos esperas, en el lugar que menos imaginas. Y donde tanta pasión no cabe en el cuerpo. Existe un país en el que sabemos estar cerca. Un país del que nos sentimos orgullosos. Grupo Bancolombia. Compártemos en Facebook lo que te hace sentir orgulloso de este país. Compra ya tu paquete triple play con televisión digital HD. Más internet de 4 megas, más telefonía local ilimitada y págalo en octubre. Aquí la alta definición es para todos. Pídelo ya, 7500-500. ¡Guau! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Es el momento de dar la bienvenida en el país de la alegría. El fútbol se va a bailar y se baila en cemento, en el pato o en la arena. Águila le abre las puertas al hincha y al jugador. Y a todo el que apoya a juega le dedicamos un gol. Bienvenidos al país donde el fútbol se baila. Águila, el sabor de nuestra alegría. Televisores LED HD 32 pulgadas Samsung, 840 mil pesos pagando con tu tarjeta éxito. ¿Alguna vez has encontrado un tesoro? Tomix. Tomix. La playa Tomix. Ven y la vozás. Es el restante. Hey, esto solo pasa en la playa Tomix. La playa Tomix. Tomix. Televisores LED HD 32 pulgadas Samsung, 840 mil pesos pagando con tu tarjeta éxito. Hola, soy Manolo Cardona y soy un hombre Yambal. Este es el nuevo catálogo H de Yambal, con todo lo que ustedes y yo usamos a diario. Porque Yambal también piensan los hombres. Televisores LED HD 32 pulgadas Samsung, 840 mil pesos pagando con tu tarjeta éxito. Nueva Pulsar Edición Especial Pulsar Manía. Duotono con Negromatic. Sijín doble altura con textura antideslizante. Pulsar, la moto deportiva número uno en Colombia, con el respaldo de Aoteco. Descarga tu alegría y empieza a festejar. Banda ancha desde veintinueve mil novecientos pesos mensuales. Llama ya, cero un ocho mil cuarenta y uno cero uno cuarenta y uno. Nuevo Wow Mix. Papas, platanitos y chicharrones en queso y barbecue con sobre de extra sabor. Mezclalo, agítalo y disfrútalo. ¡Wow! Hoy podemos decir que lo dejamos todo en la cancha. Que le cumplimos al mundo. Algo de nosotros quedará en todos los que vinieron. Y algo de ellos quedará en nosotros. Gracias Colombia por demostrar que acá somos los mejores anfitriones. Coca-Cola, patrocinador oficial de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. Primero, dijeron que no iba a poder con el trabajo. Y a los pocos días, todos querían trabajar con él. Luego, que con esa pinta que iba a saber jugar. Y les metió seis goles. Es que si uno se fija en las apariencias, puede equivocarse. En la construcción como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Argos, luz verde. Ve a la U, 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 en tu nave nueva. Con Chevy Plan, sé inteligente, eh. Pagando menos, sí. Sin intereses, no. Con Chevy Plan, wow, wow. La decisión inteligente para estrenar Chevrolet. Bien, se van a presentar sustituciones en el equipo de Brasil. Pero antes, queremos compartir con ustedes una toma del Gol Caracol. Para que ustedes vean. Aquí está. Miren ustedes. Y saquen sus conclusiones. Congelamos ahí. Le podemos dar otros cuadros más. La pelota sí entró, eh. La saca de adentro. Esta es la prueba reina. Una cámara exclusiva del Gol Caracol. Que le aportamos a nuestra transmisión. Cuando se van a producir las sustituciones. La primera entra, el número 20. Negeva en Brasil. Y sale el número 9. William. La misma sustitución de todos los partidos. Estaba confirmada esa. Y otra sustitución que ya es clásica también. 14. El número 14. Alan, mediocampista del Vasco da Gama. Sí. Entra y deja el terreno de juego. El número 16. Gabriel Silva. Y entra a trabajar como lateral derecho. Y lo pasa que, como lateral izquierdo, no van a jugar con Casemiro en el fondo. Como zaguero central. Señoras y señores, arranca el periodo complementario. Aquí está el relato de Javier Fernández. El cantante del Gol con el Gol Caracol. Señoras y señores, última parte de este compromiso final. Acomoditos todos. Se los presentamos a través del Gol Caracol. El fútbol. ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! Negeva que gana la brota para el conjunto de Brasil. Arranca el número 20. Negeva vio para la marca Danilo. Con la barra también viene a Álex. Sobre la parte de atrás. Negeva que continúa con la brota. Frena a Negeva. Mientras pierda la trasada a Álex. Le queda dividida esa brota. Dejando atrás. Para que toque la brota a Saná. Saná que vuelve. Tocando para Álex. Un poco más atrás. Para Rui. No pudo Negeva. Lo cerraron tres hombres sobre la raya. Negeva. Y no pudo salir con esa brota. Ahí dos. Rui. Levanta la brota 20. Rui. Aguenta atrás. Nelson busca la victoria de la cancha. Viene Saná. La para el número 10 del conjunto de Portugal. Puede cambiar de sector. Está esperando Sergio. Sobre el sector de la parte baja. La vaca a Sergio. Y se le va corriendo a Cedric por el sector de la raya. Sigue Cedric. La brota la tiene Sergio. Sergio toca. Cedric. No llegó. Un poco más adelante. Y se le fue muy ancha la brota sobre el lateral. Y se repone a favor del conjunto de Brasil. Lo hizo rápidamente Juan. Que se corre sobre la parte baja. Para reemplazar por ahí. A Gabriel Silva. Y va a la mitad de la cancha. El jugador Danilo. Que ya toca la brota. Alan queda como lateral derecho. La toca Alan. Danilo. Variante de siempre para el conjunto de Brasil. La tiene Fernando. Fernando abriendo sobre la parte baja. Dejando para Juan. Cerquita tiene el jugador Oscar. Sobre la mitad viene también Fernando. Para comenzar a deambular desde la mitad de la cancha. El conjunto de Brasil. La tiene otra vez. Fernando. Danilo. Un poco más atrás. Está quedando Casemiro. Como saguero central también. Ganó Alan. Alan se va sobre el sector de la parte alta. Va Alan. Cerca está Negeva. Sigue Alan. Amaga Alan. Se mete Alan. Se le va muy larga la pelota. Sale el capitán. Uno race para el rechazo. La hizo bien Alan. Ahí. Es un jugador muy técnico. Y siempre ha dado soluciones al técnico. Leif Franco entrando en los periodos complementarios. Pierna primero del jugador Sergio Oliveira. La pelota sobre la tercera y se repone con las manos a favor del conjunto de Brasil. La salida de Alan por el sector derecho. Danilo. Alan de nuevo con la pelota número 14. Vuelve para Fernando. La verdad la tiene Fernando. Se va acercando para marcar. Está Sané. La verdad la queda. Cortico otra vez para Fernando. Fernando la tiene. Adelantado está Coutinho. Para el sector izquierdo. Está esperando la verdad el jugador Oscar. Se va acercando para entregársela. Se lo entrega a Oscar. Oscar viene. A la marca viene Cedri. Viene Oscar para marcar. Se mete la vista de la cancha. Muy larga. Se le va a rebota. La pelota de un hombre. Venía Pelé. Y le pega primero el hombre del conjunto de Portugal. Y se va sobre el tiro de esquina a favor de Brasil. Arranca con la furia del camerino del entretiempo. La selección brasileña. Como lo hacen casi todos los partidos. Repetición de la acción. Que pegó en la cara esa garota a Sebrick. Y está todavía en el piso. El rechazo de Pelé. Está grabado en este momento. El número 8 de la selección portuguesa. Brasil modificó la figura táctica. Mete a Casemiro como el líder. Dos centrales a los costados. Es decir, un 3 atrás. Cuatro en la mitad de la gana. Para levantar Oscar. Levanta Oscar. Pierna derecha por el segundo sector. Pasando de largo Casemiro. Que no le pasa a llegar. El perotero se desborda. Sobre el otro costado. Sobre la parte alta. Repone con las manos del conjunto de Portugal. Viene para hacerlo Rui. Mario Rui. Lo va a hacer Mario Rui. Se le acerca para recibir la perota. Zaná. Un poco más adelantadito. Espera a Álex. Zaná que levanta la perota. Buscando la mitad. Otra vez recupera a Brasil. En la mitad otra vez con Fernando. Saliendo con Negeva. Amaga Negeva. La pierna fuerte de Danilo. Quedó en el piso Danilo. Sale el conjunto de Portugal. La toma C. Nelson. Pelota tranquilamente sobre las manos del arquero Gabriel. Sigue en el piso Danilo. Número 15. Pararon el partido. Se enoja el espigado volante central de la selección de Portugal. Por la falta de Negeva. Porque había falta de Negeva. Salió hambriento Brasil. Salió con todo el equipo de Brasil. Con revoluciones. Lo rozó en el tobillo con los taches Negeva. Y el árbitro. Valor al tierra. No es necesario que vaya a ninguno de los rivales. El reglamento no lo indica. Salió. Bruno Vini con la pelota. La tiene Bruno. Casemiro. Saliendo Casemiro. Señoras y señoras abriendo sobre la parte baja. Dejando para Juan. Juan que toca la habitación de la cancha para Fernando. Aguanta Fernando. Pasa de largo el jugador Nelson Oliveira. Le va quedando para el jugador Oscar. Oscar recibe la marca de Pelé. Cerca también también Sergio Oliveira para marcar. La tiene Fernando. Se abre Allen por el sector derecho. Negeva que viene para recibir por ese mismo costado. Oscar ahora sobre el lado totalmente opuesto. Le dejaron para Coutinho. De nuevo para Oscar. Sigue picando Coutinho. Pero la recibe de espalda. La pelota Coutinho. Se estrelló con Cedric. Y otra vez cedría al piso. El jugador del equipo de Portugal. Peruta que baja Alex. Se va a voltear Alex. Se la robó. De atrás Allen. Va Allen. Le queda atrás para Negeva. Intenta tocar. Regresaba Rui. Mete la pierna fuerte. De atrás Allen. Brusco el partido. Arrancó. Con mucho golpe este compromiso. Y sigue en el piso Cedric. Y entró agitado. Que es el carrilero por derecha. Oscar por izquierda. El árbitro no paró el partido. A pesar de que tuvo la opción. Cuando la pelota estaba lejos del área. Para que sea atendido el jugador. De la selección portuguesa. Chocó con Coutinho. Y llevó la peor parte. Coutinho estaba bien plantado. Otra toma. Un partido muy friccionado en estos primeros minutos. Con un equipo portugués que espera. Que juega lo mismo de todos los partidos. En los primeros minutos de cada tiempo. Que hace su trabajo defensivo fortalecido. Con mayor número de volantes. Para impedir que el rival tenga espacios. Y después poco a poco se va soltando. Y Brasil ansioso por liquidar el partido lo más rápido posible. Para después no entrar en la etapa de sufrimiento. Lo que hace es chocar. Elegir posibilidades más individuales que colectivas. Abrir a Oscar al lado izquierdo en Brasil. Significa. No sé si limitarlo un poquito. Ojalá Brasil a partir de ahí. Ese costado. Un jugador tan importante le ayuda. Está en zona de traslado Cedric. Con 10 hombres momentáneamente. El conjunto de Portugal. Se levanta Danilo. Intenta meter la cabeza. Gana Alex. Va Alex por la verdad. Permite el balonso de borde. Sobre lateral. No alcanza a desbordarse. Recupera Saná. Ah sí. Se desbordó y se repone a favor del equipo de Portugal. Ya había sancionado al árbitro central. Va a hacerlo por ese costado Rui. Atrapa Saná. Más retrasado está Danilo. Saná puede levantar la pelota. Danilo está esperando el balonso. Engancha. Pasa de largo Danilo. Lo peloto la tiene otra vez. El conjunto de Portugal por el sector izquierdo. Fuera de lugar de Alex. Posición irregular del número 14 del equipo de Portugal. Y ahí tiro libre indirecto a favor del conjunto de Brasil. Sobre el minuto 6 de la segunda parte. Esto sigue. Uno para Brasil. Uno para el equipo de Portugal. Recordemos que si se mantiene la paridad en los 90 minutos. Iremos a tiempo adicional extra. Cuatro finales de los mundiales sub-20. Se han definido desde tiros del punto penal. Saliendo Oscar. La última de ellas. Brasil contra Gana. La ganó el conjunto africano a los brasileños. Y señor. La brota la tiene Oscar. Arranca Oscar. A la marca de la taza Cedric. Que ya está en el terreno de nuevo. Oscar, Oscar. Viene al piso. Persigue la brota número 11 del conjunto de Brasil. Otra vez al piso Cedric. Otra vez al piso. Sigue golpeado Cedric. Está en una sola pierna. Engragado como se dice. Ganó Saná. Tocó el balón atrás para Danilo. Danilo abriendo sobre la parte de Baca. Dejó para Nelson. Nelson engancha sobre la vista de la cancha. Va tocando cortico de una. Dejó para Sergio. Sergio Oliveira. Abriendo para el sector izquierdo para Alex. Se cruza Saná sobre la mitad de la cancha. Está esperando Nelson. Va de atrás el jugador. Ales mete la pierna primero. Y recupera a Alan. El balón vuelve a quedar para Sergio. Va a rematar de pierna derecha. Remata. Y un pardito está el arquero Gabriel del equipo de Brasil. Llega Portugal. Después de una limpieza de camino que hace Nelson Oliveira. No falla en una sola gambeta. Para desatribuir a Riales. Negeva. La vaca Negeva. La para Negeva. Toca al varón atrás sin afanes. Con un que va quedando para Alan. Alan busca la mitad de la cancha donde se encuentra Fernando. Cerca está Oscar. Un poco más adelantadito. Negeva que se abre. Coutinho está por sobre la parte baja y pide la pelota. Y para no tiene Fernández. Puede cambiar de sector. Fernando lo tiene. Ahora lo hace con Coutinho. Filipe para la pelota. Lo va acompañando Juan por el sector izquierdo. Se va Coutinho. Un tanto largo se le va el balón. Cedrique se queda en la marca. Le queda atrás para Enrique. Se le va un tanto largo. El balón mete la pierna al capitán de Campo Reyes. Perdón Tocayo. Pero no puede ser. Sí, no va a poder. Por eso no pudo atacar el arranque de Coutinho. Mira el banco desesperado y pide sustitución en este momento. Está pidiendo sustitución. Pilota sobre el sector derecho para Danilo. La toca Alan. Buscando desde atrás. Fernando. Veo a Fernando con la pelota. Abriendo el canto para Coutinho. Tiene espacio Coutinho. Tiene espacio Coutinho. Va Coutinho. Lo van cerrando ahora los hombres. Ahora se le acaba el espacio y toca el balón atrás para Fernando. Va Fernando tocando para la derecha. Alan de nuevo. La está esperando Negeva. Alan que va a buscar un centro. Se mete Alan. Intenta hacer un ocho. Mete. Tiene espacio Coutinho.